Amigas y amigos, está de regreso La Remesa, como todos los jueves, me da mucho gusto saludarte. Estefany, hoy tenemos temas de muchísima trascendencia internacional de Chiapas hasta Ucrania. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí como cada jueves y mira que el tipo de cambio cada vez se pone mejor. Entonces está genial que La Remesa ya esté aquí porque ahora sí nos va a alcanzar para comprar más cositas con todo lo que está pasando en el mundo. Tortilla. No, es que vi que subiste un, es que no era un meme, pero se convirtió en un meme porque es muy chistoso. En el periódico La Voz del Sureste, esto fue en 2014, el conflicto entre Ucrania y Rusia no es de hace 15 días. Entonces esta imagen, yo me acuerdo que la retomé el año pasado del precio de la tortilla, porque en la primera plana de La Voz del Sureste en 2014, creo que fue en julio, ahí por ahí tengo la primera plana, este, ya sé que estás harta de hablar de Ucrania, pero vamos a hablar, me llamó mucho, me dio mucha risa desde aquella vez, es decir, ¿qué tiene que ver, dice el encabezado, descartan que el conflicto Rusia y Ucrania vaya a afectar el precio de la tortilla? Sí, 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 lo compartimos, si andaban con el pendiente, seguro eran las primeras cosas que como mexicanos nos preocupaban, ¿no? Cuando veíamos lo que está ocurriendo. Ni siquiera, la mayoría de la gente no sabe dónde está Ucrania ni qué tiene que ver, bueno, en ese momento tenía que ver con una declaración de Ildefonso Guajardo, que era el secretario de Economía, que dijo que pues la escasez de granos en el mundo en función de este conflicto entre Rusia y Ucrania no iba a afectar a México, pero pues si no sabían de dónde salió ese meme, pues de ahí es donde salió. Mira, todo el mundo, bueno, yo por lo menos durmiendo un ojo abierto por el enfrentamiento nuclear entre estas dos grandes potencias, las tropas, pero cuando vi ese encabezado dije, gracias señor, ya puedo dormir, ya puedo estar en paz. Y es que, fíjate, o sea, de alguna manera es jiribilla, pero habla del impacto que puede tener este conflicto para todos sin importar el lugar del mundo en donde estemos, porque pues si se da este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, vamos a terminar pagando los platos rotos todos, porque nuestros recibos de la luz se van a ir por los cielos, porque se están enfrentando los dos países mayores productores de petróleo y de gas natural. Entonces, obviamente que nos afectaría a todos, y pues si tenemos que gastar más dinero en la luz, pues quién sabe si nos alcance para las tortillas, ¿no? No, yo creo, yo ahí sí voy a deferir contigo, este, todo tiene que ver con los neoliberales, este, porque los neoliberales no quieren la reforma eléctrica, este, Rusia y Ucrania no tienen nada que ver, si suben los precios es por culpa de los neoliberales. Entonces Rusia y Ucrania son los neoliberales. A lo mejor son neoliberales. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí va por ahí, es que fíjate, o sea, es que parece, ¿verdad?, que el mundo está al revés, preocupados por el precio de la tortilla, con el conflicto de Ucrania, pero lo que nos debe de preocupar es el crecimiento de este año. Ya ves que el presidente cuando llegó dijo que nos iba a ir muy bien y que con él íbamos a crecer como un 6%, que ya íbamos a estar casi casi como Dinamarca, pero para este 2022 las cosas no van bien, porque había dicho Hacienda que íbamos a crecer cerca de un 4.1, y han salido previsiones de distintas instituciones que lo han recortado. Fíjate, aquí tengo unas cuantas, por ejemplo, la Cepal dice que vamos a crecer 2.9, el Fondo Monetario Internacional 2.8, Credit Suisse 2.3 y BBVA México 2.2. Entonces imagínate, no estamos ni cerca de recuperar los niveles de pandemia, sino nuestra economía se contrajo en un 8.3% al principio, y esto implica que no crezcamos tanto, que primero el consumo se va a detener, Amado, y por lo tanto no se va a pagar tanto IVA, el gobierno va a tener menos impuestos, también va a haber menos capacidad de generar empleos, el gobierno va a recibir menos ISR, y también tenemos que tener presente que pues del presupuesto que tiene programado el gobierno para este año, que son un poquito más de 7 billones de pesos, cuatro tienen que ver con la recaudación de impuestos. Entonces eso quiere decir que tampoco va a haber tanto dinero para el gasto federal y que se le van a tener que recortar los ingresos a varios programas. Entonces creo que es un año que arranca muy rudo y que va a ser un año complicado. Sí, y poniéndonos en el panorama internacional, los que no van a crecer, entre los que no van a crecer mucho está justamente México y Brasil, Brasil un poco menos incluso nosotros, pero el asunto es que es un adeudo que tenemos, es, o sea, el presidente va a salir y decir, bueno, lo que les prometí que vamos a crecer 2%, a partir de ahorita lo voy a cumplir, sí voy, pero debes como 10% de caída de los años anteriores, no me vengas con que borró ni cuenta nueva, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se quedó sin empleo, porque la economía va del carajo, y estas son las previsiones ahorita, al cuarto para las 12 las vuelven a cambiar, porque la situación de confianza en México, la situación de Estado de Derecho, la inversión, y esta forma tan caprichosa de manejar no solo el país, sino también la economía, yo la verdad es que esperaba un poco que el secretario de Hacienda se le pusiera un poquito más al brinco al presidente, que se viera su mano ahí, y la verdad es que no se está viendo, yo lo que veo es, a lo mejor Arturo Herrera no era un hombre que pudiera influir tanto, pero yo pensé que Ramírez de la O, sí, y no, yo veo que va a ser un año difícil económicamente, pero sobre todo para los que menos tienen, ese es el problema, que cuando el presidente le pega a la economía, siempre a quienes más les va a doler va a ser a su propia gente, ¿no? Claro, definitivamente, vemos que pues estamos en una presidencia, en una administración de un solo hombre, él parece tomar las decisiones para todo, y fíjate, lo único que le podría salir bien, y eso no es por mérito propio, sería por el conflicto en Ucrania, sería que el precio del petróleo subiera, y entonces ahí sí habría más recaudación de ingresos, pero claro, no llegaríamos a amortiguar la caída, están esperando que el precio del barril se vende en 55, hace unos días estaba en 90, y ponle tú que se quede como entre unos 60 y unos 65, eso les saldría bien, pero otra vez, de churro por el conflicto con Ucrania, no así como el precio por la tortilla. Sí, pero hay otros factores que a mí me preocupan, que es esta ofensiva que tiene el presidente, con el asunto justamente de la reforma eléctrica, eso genera mucha desconfianza, ya estuvo en México la secretaria de Energía de Estados Unidos, literalmente a leerles la cartilla, ponerles un ultimátum, y el presidente insiste todos los días, con que va con todo, con su reforma eléctrica, en algún momento esos trenes van a tener que chocar, y yo creo que va a perder el presidente, porque no le alcanzan los votos, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, es muy caro, incluso hasta para la oposición, ceder a un capricho como este, porque como es el presidente, no tiene puntos intermedios, él no negocia, él impone, entonces la negociación estará en un lugar que no sea la reforma eléctrica, será a ver cuánto cuestas, esa es la negociación, no es una negociación de a ver qué cedemos en la reforma, en términos de la iniciativa, sino cómo te presiono, te saco un orden de aprensión, a ver cómo le hago, para ver si cedes, y así nos hacen las cosas, porque justamente generan todavía mayor desconfianza, ¿no? Claro, totalmente, y es que fíjate, estamos en un momento económico bien difícil, y de alguna manera el T-MEC, es el único motor de la economía mexicana, que sí está funcionando, esta disque reforma eléctrica, pues es violatoria del T-MEC, podría afectarnos, aparte de que tiene muchos efectos, muchos efectos colaterales, no se están respetando acuerdos, con empresas extranjeras, que ya se tenían, entonces esto nos hace mucho menos atractivo, para la inversión extranjera, porque quiere decir que pues no hay garantías, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, y que igual la inversión que trajiste a este país, ahí se queda, solamente de un día a otro, y luego también nos estamos volviendo menos atractivos, porque no quiere decir que no vamos a cumplir con nuestros compromisos, de bajar nuestras emisiones de carbono, y esto es una vergüenza, porque México fue el primer país en vías de desarrollo, que pues llegó con un plan, cuando se firma el acuerdo de París, entonces obviamente, creo que no estamos agarrando el rumbo adecuado, porque tenemos todo para hacer una potencia en energías renovables, por ejemplo, tenemos en el desierto de Sonora, todo lo necesario para convertirnos, en la séptima potencia en energía solar, y esto es más barato, porque pues no hay un gasto marginal, así como la felicidad, los recursos naturales son gratis, solamente hay que saberlos cuidar bien. Sí, pero eso no garantiza nuestra soberanía energética, porque el sol es de todo el mundo, y entonces como no es solo de México, entonces eso violaría la soberanía nacional en materia energética, y eso pues no está bien, entonces mejor, el combustóleo sí es nuestro, es nuestro, completamente nuestro, y el humo que saca es totalmente nuestro. Y yo pensé que ibas a decir lo que dijo Manuel Barlet, que no podíamos confiar en energía solar, porque qué tal si había días nublados. Hay noche, cuando hay noche, ¿cómo le hacemos? Está cabrón. Oye, por cierto, una de las preocupaciones de los Estados Unidos, además del tema de, pues este energético es el tema migratorio, veo que en Kamala Harris sí asiste a la toma de posesión de Xiomara Castro, que es la nueva presidenta de Honduras. Ese tema de Honduras me llama la atención, porque a mí me parece que es, en términos, digamos, político-ideológicos, un poco similar a lo que pasa en México, la izquierda, con unos pleitos intestinos entre ellos. Finalmente, Xiomara Castro es esposa del depuesto, ¿cómo se llamaba este hombre? Manuel. Manuel. En el 2009. 2006, 2009 estuvo este hombre. Era el hombre este que traía su, su, su sombrerito, ¿no? Siempre, y fue derrocado. Hoy toma posesión Xiomara Castro, en medio de una controversia muy grande, pero es interna. Me llama la atención la presencia de Kamala Harris en ese, en esa toma de posesión. ¿Tú cómo la viste? Pero es un tema súper interesante, porque, de hecho, nuestro canciller también anda por allá en estos momentos, y cabe remarcar que la que es su esposa, era la embajadora de Honduras, cuando estaba el gobierno de Manuel Zelaya. Entonces, es un tema importante. Ahora, este tema de Xiomara Castro, pues es la esposa de Manuel Zelaya, quien fue presidente y lo derrocaron en el 2009, es la primera mujer en ocupar la presidencia, llega por el Partido Libre, y el Partido Nacional está diciendo que solamente llegó ahí por su esposo. Ahora, hay como una especie de solidaridad del género femenino, porque estos ataques son interpretados como misoginia, y dado que Kamala Harris lleva la bandera del feminismo en la política, a nivel global, por así decirlo, ahora que ya no está Merkel, pues, obviamente, se están uniendo en solidaridad. De hecho, hasta Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta de Argentina, cuando derrocan a Manuel Zelaya, la felicitó, dijo que estaba muy contenta, porque tarde o temprano, el pueblo de Honduras, la había terminado haciendo justicia. Esto es importante para nosotros, porque generalmente las caravanas migrantes salen de Honduras, y San Pedro Sula, que es de donde salen, antes era un hub comercial, y ahora, desde que la mayoría de la cocaína que va a Estados Unidos pasa por ahí, pues, hay mucha violencia, no hay desarrollo, y ha caído la pobreza. Entonces, esto es más o menos la situación de Honduras, y uno de los grandes retos por los que llega Xomara Castro, es reducir la pobreza en Honduras, porque el 73% de los hondureños están en situación de pobreza, y esto obviamente habla de que va a seguir habiendo más caravanas migrantes. Entonces, creo que sí, nuestro gobierno debe estrechar lazos con Honduras, para coordinar actividades y solucionar el tema de la pobreza, pero también el tema de la violencia, porque si no, no vamos a poder parar con estas caravanas, y México ya está dejando de ser un país de tránsito, para convertirse en un país receptor, y no estamos preparados para recibir a más gente de la que esperamos. Imagínate, todavía tenemos muchísimos mexicanos a la pobreza, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones de los migrantes? Es todo un tema. Sí, oye, me llama la atención también este hecho de que sí la han descalificado por, que argumentan que no tiene experiencia política, pero en algún momento, bueno, ya se aspiró dos veces ya a la presidencia de la república, pues viene de ser una mujer de familia, no me refiero a la de su esposo, sino originaria de empresarios, y últimamente, pues se ha involucrado mucho en este, y ganó pues con toda la legitimidad del mundo, quizá estos platos intestinos que tienen ahí dentro de la propia corriente que la apoyó, es parte, desde mi punto de vista, yo sí le veo un componente de misoginia, habrá que ver cómo se desempeña, pero estos gestos de que Kamala Harris esté ahí, a mí me parece que es un respaldo muy importante para ella, ¿no? Claro, es importante y también hay que notar que la que es la vicepresidenta de su fórmula también es mujer, entonces, es importante para el tema de género, y creo que también hay que notar que ella, si bien no tiene experiencia en la administración pública, lo hizo muy bien administrando las empresas de su familia que están en el sector maderero y agropecuario, y también cuando derrocan a Celaya y se tiene que ir al exilio, ella se puso las botas y estuvo en el frente de resistencia nacional, en las calles, asistiendo, protestando, entonces de alguna manera ahí empieza a perfilar ella como pues una líder política, y luego en el 2011 ayuda a fundar este partido que es el Partido Libre, que finalmente la lleva a la presidencia, entonces sí creo que tiene mucho mérito, y me parece equivocado descalificarla solamente porque su marido fue presidente, se me hace un argumento bastante hueco, sobre todo porque él ya no estaba en el poder, no es como que la haya puesto y haya sido un dedazo, es el trabajo de muchos años, ella ha buscado esto desde el 2009 y finalmente lo logró, creo que es muy merecido, y creo que hay que darle la oportunidad de ver cómo se desempeña, antes de juzgarla por si es mujer o no. Tendríamos que juzgar también a todos los hijos de políticos que acceden al poder, obviamente la cercanía con el poder les facilita alcanzar puestos de elección popular sin duda. Uy, aquí en México tenemos una lista enorme. Pero descalificar a alguien simplemente por el hecho de ser mujer, hay que analizar siempre eso, Por ejemplo, en el caso de, en México hago un paréntesis, el caso de Félix Salgado Macedonio, pues a mí sí me pareció una imposición, porque en ese caso sí, la chica esta Evelyn Salgado no tiene ninguna experiencia, y la única razón por la que llegó es esa, o caso contrario opinen lo que opinen ustedes de Margarita Zavala, Margarita tiene una trayectoria propia, por ejemplo, esos serían los comparativos, no tiene nada que ver con lo ideológico, nada más para dejarlo claro, hay muchas parejas en la vida pública del país, de todos los partidos que han hecho una vida paralela, una carrera política paralela, y que el hecho de que sus cónyuges hayan tenido un cargo de elección popular, no les descalifica, ni siendo hombres ni siendo mujeres, pero en este caso el hecho de ser mujer sí parece que está pesándoles mucho, bueno México tampoco ha tenido una mujer presidenta, ya valdría la pena, oye este, yo estaba confiando en que las cosas podían cambiar en este país, hasta que me topé con el chiste de que, Roberto Palazuelos es candidato a la gubernatura de Quintana Roo, y no solo eso, va en segundo lugar en las encuestas, ¿verdad? Entonces, la tragedia no es que lo pongan de candidato, sino la tragedia es que lo pongan, que la gente le gusten este tipo de personajes, como, pues en un universo paralelo se reirían de nosotros, de saber que Cuauhtémoc Blanco es el gobernador de Morelos, o han llegado otros políticos de ese perfil a gobernar, pero me parece que en este caso, en estas circunstancias en las que estamos, por ejemplo, en el caso del movimiento ciudadano, está aprovechándose de una coyuntura para sacar una rentabilidad política en lo personal, porque existe esta alianza opositora a nivel nacional que ha promovido ir con un solo candidato de oposición para lograr un equilibrio, pues, para ser competitivos, y Movimiento Ciudadano se deslinda todo el tiempo y propone este tipo de candidatos. Pues allá vimos también a Samuel García en Nuevo León, a quien estos hechos de las frivolidades parece que tienen mucha rentabilidad política. A mí la verdad es que sí me preocupa en términos de que siento que involuciona la política en México. Es que hasta el final lo que nos está demostrando este tipo de situaciones es que la política es un espectáculo, y en México nos gustan mucho las telenovelas, y parece que la política se ha vuelto una continuación de las telenovelas, y no solo está pasando esto con Movimiento Ciudadano, a ver, ya el PRI tiene su trayectoria, ¿no? Este, que en paz descanse Carmen Salinas también devolvió parte de la política, Sergio Mayer, ¿no? Por el lado de... Rocio Banquels es diputado del PRD. Y hay muchísimas personalidades, esto no es nuevo, tal vez la novela más exitosa de los tiempos fue la de Peña Nieto con la gaviota, ¿no? Era como la historia casi casi de la Cenicienta que encontraba a su príncipe azul y se volvía presidente. Entonces, de alguna manera, pues está muy bueno el show, pero lo que está muy malo son las propuestas, porque no hay propuestas, porque creo que solamente los partidos están viendo la necesidad de colgarse de la fama de esos personajes que son conocidos, y por lo tanto, pues no tienen que invertirle tanto en posicionamiento, pero luego al final lo que pagamos nosotros es la pérdida de posicionamiento en cuestiones de progreso, en cuestiones de índice de desarrollo humano, en seguridad, en economía, porque lo único que quieran los partidos políticos es el poder, no es el progreso. Yo creo que eso es lo preocupante, y la culpa no lo tienen los personajes que se prestan, la culpa lo tienen los partidos políticos que se supone que están trabajando al servicio de los ciudadanos, y que tienen estas mañas que no nos conducen a nada. Luego por eso, la gente ya no cree en los partidos políticos, luego por eso hay crisis democrática, y luego se preguntan cómo llegamos a este punto. No sé si te acuerdas algo que fue muy sonado en el terremoto del 2017, que decían, bueno, si México tiene tantos disturbios por el terremoto, pues ya no vamos a darle dinero a los partidos políticos. Ya a ver cómo la hacen, vamos mejor a agarrar ese dinero y usarlo para cosas que sí valga la pena. El tema es que también eso es un desequilibrio, porque si no, pues das paso a que haya un mayor influyentismo, que de todas maneras está pasando en este desequilibrio que estamos viendo. Creo que esto es un preludio de casos extremos. Luego los partidos se preguntan, no, es que cómo llegó López Obrador, pues tuvieron muchos años de que le estuvieron haciendo la chamba, fueron sus mejores jefes de campaña. Sí, y una de las cosas que yo siempre sostengo es que no existe un, pues un castigo social a eso. No tiene consecuencias. Que hagan lo que hagan y como sociedad nos vamos olvidando de las cosas que pasan. Y ellos, los políticos, se deben a quien los pone y no a quien los elige. Entonces, si no hay una consecuencia a eso, si la sociedad no lo castiga, entonces va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Pues porque les parece simpático que haya un personaje así y porque están hartos de los políticos. Ah, este cuando menos es el Palazuelos, y se va a tomar fotos con todos, va a voto por él. Y a esa frivolidad hemos llegado porque también, si tienes razón, hay tanto hartazgo de la política, de los que están, de los que estuvieron, y no hay consecuencias. Eso hace que la política se vaya degradando cada vez más, aunque tengamos un Instituto Nacional Electoral en el que todos confiamos, diametralmente opuesto a lo que pasa con los partidos políticos. ¿Cómo ves? Híjole. Pues mira, me deja más tranquila saber que el precio de la tortilla no va a subir por el conflicto en Ucrania. Creo que con eso me quedo, amado. Imagínate en las taquerías con tortillas y limones caros, pues, se van a volver lugares gourmet. Bueno. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Ya saben que aquí estamos todos los jueves. Mi querida Stephanie Enarro, me da mucho gusto siempre conversar contigo y nos vemos el próximo jueves entonces, ¿va? Así es, a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.